Aquí ya tenemos una figura terminada, al igual que se lo podemos hacer con la figura. Por ejemplo, yo inventé esta figura con la misma base, en el espano. Prácticamente es la misma, solo que podrán ver la diferencia de la cabeza de esta cosa. También es creado el otro, que es una creación que dijimos que era un monstruo de tierra. Se me ocurrió de repente. Si uno pone origami, al igual puede darse cuenta que puede usar todas las bases. Por ejemplo, está conformado por dos piernas, un papel de su cuadro, una base grande, un torso, dos manos, una espina y su cabeza. Al igual, no todas las figuras deben ser inventadas. Esta es un patinador. Hay un señor que está cogiendo, que es una plancha. Podrán ver también, uno puede ponerle su cilobre aquí. Tomar. También son muy fáciles de conseguir, por ejemplo, tenemos el cerdo. Cerdos. De seguida tenemos el elefante. El monstruo. Es un ácido muy sencillo. El guarda es tan ancho que también se parezca muy difícil. Es muy sencillo. Espero que les haya gustado. Es una pequeña sensación del origami. Gracias. Chao.